Hay que tener la capacidad para producir contenido y no solo la capacidad para producir contenido, sino que ese contenido sea de calidad y sea interesante para las personas que lo van a ver. Y eso en general es lo más difícil. Es lo más difícil, dice el ministro y concuerda con los expertos. El proyecto de ley de televisión digital terrestre fue aprobado por el Senado. La idea de la iniciativa es permitir un salto tanto en la calidad del sonido como la imagen. Habrá además una apertura a nuevos canales que tendrán un desafío clave. Es interesante hablar de la necesidad de expresión de los distintos grupos y de cabida de los distintos grupos en la generación de contenidos en la industria audiovisual. ¿Pero cuál sería la fórmula para que la industria cumpla con el reto de tener contenidos de calidad? El único camino a seguir en una televisión que está entregada a los factores del mercado es que aumente la torta publicitaria, digamos, porque los canales compiten por un trozo de la torta. Entonces, en ese sentido, la supuesta diversidad o cantidad mayor de canales que va a traer la tecnología digital no debiera influir en la calidad, al contrario, lo más probable es que la empeore, digamos. Para otros expertos, la ley, por ejemplo, tiene vacíos que van en contra de la inclusión. No se ha sancionado nada a favor de televisión y pueblos indígenas. No se ha aprobado nada respecto a apoyar las televisiones comunitarias. No se ha apoyado nada respecto de cuotas de producción, cuotas de pantalla para la producción audiovisual independiente. El rol del Estado también sería fundamental. Si hay una cantidad de plata, la que sea, limitada para destinar a mayor calidad, creo que habría que concentrarla en un canal, y en este caso este BN, que es el canal del Estado. A mí me parece que esa discusión es muy importante, porque cuando Televisión Nacional de Chile hace un aporte, pone un cierto estándar que los demás canales tienen que, de alguna manera, seguir. Los expertos coinciden en que la última oportunidad para debatir y realizar cambios a la ley está en manos de la Cámara de Diputados. Instancia que tendrá que revisar la iniciativa en su tercer trámite. Allí deberán resolverse los factores que deberían permitir que se dé un salto no solo cuantitativo, sino además también en la calidad de la información. Pablo Figueroa, CNN Chile.